Somos Mercado Fresco 2 y los invitamos a disfrutar de nuestros grandes ahorros de la semana. Bistec Teresa cuatro noventa y nueve la libra, pollo entero noventa y nueve centavos la libra, espinazo mixto noventa y nueve centavos la libra, costilla de puerco a uno noventa y nueve la libra, aguacate cuatro por cinco dólares, repollo verde tres libras por un dólar, bolsa de papas de diez libras dos por siete dólares, chayote tres libras por un dólar, paquetes de agua niaga a tres por diez dólares, fritos ley dos por cinco dólares, bebidas Tampico a uno setenta y nueve cada uno, helado Best Choice a cuatro noventa y nueve cada uno, recuerde que esto es Mercado Fresco, siempre fresco, siempre, grandes ahorros.